Por otra parte el Centro de Políticas contra la Violencia recordó que el tiroteo de hoy en Nueva York es el cuarto de alto perfil en poco más de un mes en el país. El 20 de julio Estados Unidos se conmocionó luego de que un joven de 24 años asesinara a 12 personas, hiriera 58 en un cine de Aurora en el estreno de la última película de Batman. Dos semanas más tarde, el 5 de agosto, un tiroteo en un templo Sikh en Wisconsin, dejó 6 muertos y 3 heridos, además del agresor, un ex especialista, el ejército estadounidense, 40 años, que se suicidó. El 13 de agosto un anciano de 60 años y un agente de la policía murieron y otras cuatro personas resultaron heridas cerca de la Universidad de Texas en un tiroteo perpetrado por un hombre que resultó a su vez abatido. De acuerdo a este centro, aunque ninguno de los cuatro incidentes son comparables, todos tienen como punto en común un controvertido tema, el permiso de posesión de armas por parte de civiles aquí en el país y los riesgos que conlleva esta tradición muy defendida por algunos sectores en toda la nación.